Estamos celebrando miércoles de ceniza. A ver, repita conmigo. Miércoles de ceniza, comienzo de la cuareja. Ahora, miércoles de ceniza, comienzo de la cuareja. Preparación a la cuarta. Miércoles de ceniza, comienzo de la cuareja. Preparación a la cuarta. Ahí uno pone fuerza y ¿qué hace? Persevera en todo lo que hemos aprendido del amor de Dios. Y hoy hay un signo muy importante que se hace. Seguramente ya que han indicado, se imponen las cenizas. Cenizas, que algunos dicen, pues es importante, ¿dónde sale esa ceniza? De los olivos que se han quemado, que se han bendecido el domingo de rango del año pasado. Eso que ustedes tienen en su casa, eso tienen que quemarlo y lo ponen en tierra, que no se pisen o en tierra. Mucha grasa, ¿eh? Esa ceniza hoy se nos va a imponer acá. Se nos va a imponer. ¿Por qué? Porque hay una frase que la Sagrada Escritura dice, en nombre de Dios, Dios nos dice esto. Recuerda que ir a la tierra y a la tierra volverás. Es decir, somos tan chiquititos, ¿eh? Somos tan chiquititos. Vieron cómo vamos creciendo, ¿eh? Los que tienen hermanitos más chiquitos dicen, ¡oh, cómo crece! Los que tienen hermanos más grandes dicen, ¡ay, cómo crecí! Y ya me entra la ropa de él, porque lo que usa el otro, me lo dan a mí. ¿Eh? Mirá cómo ya lo voy a cansar. Y algunos ya se dan cuenta porque ya los zapatitos no entran, ¿eh? Las medias tampoco, ¿eh? Vienen los pajaritos, la escuela primaria. ¡Ah, aquí siento el amor! ¿No? ¿Qué cosa, cómo crecemos? Las chicas allá en la escuela secundaria ya saben eso, ¿no? ¿Cómo han crecido? Y papá y mamá, ¿no vieron que papá está más gordito? ¿Eh? ¿Cómo crece? Y mamá, ¿eh? Que ahora se tiene que atar el pelo más que antes, ahora, y temirse más rápido. Estamos creciendo, ¿eh? ¿Cuántas cosas hacemos más? Y entonces, en este tiempito que comienza hoy, Dios nos dice, no, yo lo quiero. Yo lo quiero. Pero quiero que sean buenos, que sean imágenes de Jesús. Entonces, este tiempo es de oración, ayuno y limón. Oración, ayuno y limón. Tres cositas donde uno va mostrando que a Dios que lo queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!